Un ratito estábamos escuchando parte del discurso de Axel Kicillof ayer cuando inauguraba las sesiones en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y para hablar justamente de todo esto, de este discurso de Axel Kicillof es que ya está en conexión telefónica con nosotros Soledad Alonso que es diputada provincial de Buenos Aires a quien ya puede saludar Leo Diputada, aquí está Leo Copera, saluda a la mañana rebelde, buen día Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, acá con Elizabeth Machado, Ibi Cángaro y Francisco Arguello en la mañana del 7.0 Bueno, ¿qué nos puede decir del discurso de ayer? Muy esperado, casi en cadena nacional con un Axel que se lo notó determinado, con posturas fuertes y claridad en el mensaje sobre todo ¿Cuál es su visión? Bueno, creemos nosotros desde la Banca de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires es fundamental tener una conducción como la Axel Kicillof, firme, coherente absolutamente demostrable que con un Estado presente se puede modificar la vida por lo menos de los bonaerenses, de las personas que viven en los 135 distritos en lo que ha hecho, ¿no? Él mismo ha contado las 211 escuelas, los 45 millones de aplicación de las vacunas el tema de los 300.000 pides y tibas que viajaron en su viaje de Estados Unidos porque eso también permitió el incentivo y el crecimiento del comercio dentro de esos lugares turísticos que obviamente en temporada baja eso caía O sea, yo hoy lo que veo es que hay una diferencia por supuesto muy grande entre el gobierno nacional y el gobierno provincial es a dónde van los recursos porque plata hay el tema es a dónde se destina es mentira que no hay plata porque a nivel nacional hay una transferencia inmensa de las personas que tienen menos recursos hacia los que tienen más recursos las multinacionales, las energéticas la subida a la NASA, el transporte de los alimentos de los empresarios que forman el precio de los alimentos Entonces, ¿a dónde se va esa distribución de la riqueza? Esa es la gran pelea de Argentina y del mundo básicamente pero que es mentira que en Islata Plata hay de hecho se la están sacando del bolsillo a los laburantes, a los jubilados a los que tienen trabajo formal o informal Seguro Con respecto a la cantidad de problemas que va a generar estos recortes ayer también Axel los enumeró y son sabidos, ¿no? temas docentes, policías, salud ¿Usted cree que se va a poder llevar a término con todas las problemáticas que plantea este recorte? Yo, obviamente, estoy preocupada me parece que es bastante difícil poder sin las partidas, sin los fondos que corresponden por ley que reciba la provincia es muy difícil teniendo tanta... nosotros dando tanto a la Argentina con el 40% de nuestra coparticipación recibiendo el 20% la verdad que es muy difícil que estos fondos se quitan arbitrariamente antidemocráticamente por capricho, por enojo como hizo el presidente o sea, hoy estamos entre una situación en la cual frenan la obra pública no respetan el federalismo no devuelven los fondos ni de los docentes ni para la policía ni el tema del transporte el subsidio la verdad que es necesario que realmente eso se tome en cuenta porque son muy palabras trilladas las que el presidente de la nación dijo que haciéndonos responsables yo soy encima sindicalista como que todos los males de nuestra Argentina somos los sindicalistas somos los políticos y la verdad que es gracias a los sindicalistas que nosotros podemos estar discutiendo cuál es la riqueza realmente de una empresa y qué le corresponde realmente a los trabajadores y a las trabajadoras ¿a qué programa del sindicalismo pertenece usted? a la ANSES a la ANSES hace 19 años soy trabajadora de la ANSES que ya han despedido a 500 trabajadores y trabajadoras en el menos de los 15 primeros días de enero lamentablemente estamos obviamente ya con juicios como hicimos en su momento con Macri poner el estudio jurídico del sindicato al servicio de los que son afiliados y de los que no son afiliados porque muchos no afiliados vinieron a nuestro sindicato porque no todos los sindicatos y eso también es verdad defienden como hay que defender a los trabajadores y a las trabajadoras y nosotros tenemos el orgullo de ser de CACI el sindicato que conduce el compañero Carlos Ortega y es importante decirlo porque si es verdad que evidentemente hazte la FASMA y échate a dormir como han hecho en los 90 muchos sindicatos y de ahí muchísima muchísima mala prensa que hemos tenido y de antes quizás también pero es verdad que hay una nueva generación de sindicatos que realmente son coherentes no se mueven un centímetro con lo que tienen que defender no se desclazan que es fundamental que significa ser desclazado que vos vivís diferente a como viven tus representados y representadas y nosotros orgullosamente somos trabajadores somos sindicalistas porque nos eligen nuestros compañeros y compañeras pero especialmente somos personas que seguimos trabajando en nuestros puestos de trabajo que seguimos realmente defendiendo lo que hay que defender y bueno y a mí circunstancialmente me toca encima hacer política o sea vos imagínate soy sindicalista soy política soy la casta bueno le avisamos a mi ley que por lo menos yo Soledad y Antonio Alonso no sufrió ninguna diferencia de inflación a la que sufrió sufriste vos o la abuela que vive en cualquier barrio yo soy de Campana que vive en el Lugo entonces a mí a la casta que yo sería la casta no me perjudicó en lo más mínimo hasta ahora mi ley pero sí perjudica al pueblo y eso es lo grave no se la agarró con la casta y con los empresarios o con los que jugaron capitales es importante eso cuando hablaba de los desclasados también pasa a veces que los trabajadores en el caso de Ansello me consta por las luchas gremiales de ustedes sindicales que han logrado que tengan un buen pasar un buen sueldo como corresponde Exactamente y eso es mal visto ¿cómo puede ser que los trabajadores ganemos bien? ¿qué tenemos que ser? Indigentes y eso estaría bien con el empleado público sea indigente y ahí la gente está contenta yo no sé qué aplaudían el otro día dentro del Congreso porque decían la casta tiene miedo y aplaudían los menes entonces esto parece una película de terror y no fuese que sea verdad realmente parecía más que de terror cómica porque que caputo que no se podía hacer una nueva política con lo mismo de siempre y están los Bullrich están los Caputo están los Macri están los Schoenegger están los Menem es increíble yo creo que el pueblo más temprano que antes de lo que uno cree más temprano que tarde se va a despertar porque le están tomando el pelo Compañeros entre los que gritaban ahí de los palcos la casta tiene miedo querida Soledad estaba un compañero de tareas que le quedaba una sola virtud el compañero que estamos hablando Daniel Scioli no Agustín Romo digo compañero no porque también había otra persona que estaba ahí que tenía una sola virtud que había sido que era el que nunca había traicionado para recordar recordemos todo y la perdieron también no me refería a Agustín Romo que era uno de los que gritaba la casta tiene miedo y que está que es ahora diputado provincial uno de los tuiteros de mi ley es compañero en el congreso de la provincia por eso bueno pero yo para hablar prefiero hablar primero de los propios por ejemplo y también es verdad que bueno en este momento hay que decirle a la sociedad quién es cada persona qué defiende cada persona pero bueno también es verdad que la ciudadanía está muy cansada la pasó mal con nuestro gobierno Alberto Fernández tenemos que entender que hoy ir a hablar con la gente que viene pasando la vida mal la pandemia la verdad que dejó muchísimos estragos no solo por la pérdida de familiares porque no hay casa y yo no visite en Campana donde hayan tenido una persona o internada o fallecida o algún conocido y eso realmente obviamente que te modifica la vida y después encima que no pudimos lograr nosotros realmente atacar el tema inflacionario como dijo en su momento Cristina alinear salarios alinear tarifas alinear los alimentos y las jubilaciones entonces el consumo entonces es importante entender que la gente está muy lastimada muy dolida que hoy no encuentra realmente una solución y que es muy fácil siempre culpar a los mismos de siempre y durante más de 20 años en Argentina te dijeron que el problema que vos tenés es por culpa de los que cobran el plan y de los sindicalistas vos no tenés otra más que creer eso además los que cobran el plan y los sindicalistas son fruto de la política nefasta de los 90 no es que nacieron exactamente y gracias a los sindicalistas muchos trabajadores tienen mucho más beneficio de la ley de contrato de trabajo y gracias a los que cobran el programa social es que no hay un desbarajuste social como está a punto de pasar porque aviso ya que estamos que los potenciar a partir de ayer ya no tienen que trabajar o sea eso que decían que eran planeros y que no trabajaban gracias a mi ley hoy no tienen que trabajar dejaron de prestar servicios en las municipalidades dejaron de prestar servicios en las unidades de gestión porque a partir de no sé cómo va a ser la reconversión para empezar a estudiar no sé de qué manera pero hoy no están trabajando entonces si se cumple la profecía yo no estoy tan segura de que no vaya a ir yo creo que lo que él sí planteó es que ¿eh? sí, que no lo citen para sacarse fotos claro, que no lo citen si se trata de un acuerdo para fotos y marketing que no va a estar pero para reuniones de trabajo encuentros destinados a solucionar problemas y para debatir sí va a estar así que yo no estoy segura que no vaya a ir lo que sí no va a estar en una foto vacía sin contenido para definir para solucionar los problemas estructurales que tiene la Argentina Bueno, perfecto y por último por ahí no podés desmentir hubieron versiones ayer periodísticas que algunos ANSES no habrían por tema de empresas de limpieza que creo que se discontinuaron en sus contratos sí, es verdad es verdad nosotros de hecho sacamos un comunicado no se puede no se puede atender ni trabajar en condiciones que no corresponden a la higiene y la seguridad en el trabajo entonces nosotros como sindicato hicimos este llamado de atención que se va pasando en muchísimas ciudades obviamente esa es la casta obviamente ahí hay intereses políticos en los que manejan a esos trabajadores y es ahí donde tendría que estar prestando atención mi ley en vez de querérsela agarrar y despedir a trabajadores que sí atienden y trabajan todos los días como hizo 500 trabajadores y trabajadoras sino bien qué pasa con esos empresarios que muchos muchos están en este gobierno son de él y que son dueños de esas empresas yo creo que lo que tendría que empezar a ver es qué está pasando con las contrataciones en el Estado los empresarios que las hacen no los trabajadores que trabajan hemos tenido un montón de información gracias a vos Soledad te mandamos un fuerte abrazo y seguimos en contacto igualmente y muchísimas gracias por el llamado es muy importante empezar a esclarecer y a contar la verdad fuimos muy políticamente correctos en cuatro años fuimos muy estuvimos trabajando día y noche con el gobierno de Mati en su momento para poder demostrar todo lo que estaba haciendo mal y hoy creo que tenemos que doblegar los esfuerzos doblar los esfuerzos digo y no doblegar ante la fuerza que nos quieren imponer ellos que es de mentiras que es absolutamente antidemocrática y como este de niú anticonstitucional perfecto concordamos absolutamente un fuerte abrazo Soledad gracias hasta luego gracias gracias gracias